Soy Nieves García, licenciada en Comunicación en la Especialidad de Publicidad y Relaciones Públicas. Tengo una empresa en Villafranca de los Barros, Innova Consulta, dedicada a la formación y a la consultoría especializada en venta. Mi interés por formar parte de este programa es para ayudar a aquellos emprendedores que vayan a iniciar sus negocios, sus ideas de negocio, tengan una ayuda que yo no tuve en ese momento, de experiencia y conocimientos que los que ya hemos pasado por eso le podemos aportar. ¿Y qué me aporta a mí el programa? Pues esos conocimientos y actualizaciones que ellos tienen, me las aporten a mí también para poder dar mejor servicio a mis clientes.